Música Estamos en el nuevo Volkswagen ID.4, un coche que ya está revolucionando el mercado de los eléctricos. Vamos por Granada, por la autovía, la conducción fantástica. Y lo estamos probando con el equipo de Gilauto, que estos días cuenta con la OID Roadshow, unos días especiales, una semana especial en la que los clientes, en la que los granadinos pueden venir hasta las instalaciones que el concesionario tiene en la carretera de Jaén, para, bueno, informarse y tener un poco más de primera mano la sensación de entrar en uno de estos auténticos cocheazos. Es una plataforma ya en los ID, ya desde el 3, pero este 4 ha revolucionado mucho el mercado, como tú bien dices, la gente le está gustando muchísimo. Está confeccionado pues con una plataforma ya eléctrica desde cero. Entonces eso, una de las particularidades para que entendamos, ese dinamismo que dices que se conduce muy bien, muy finito y demás, es por ejemplo el reparto de pesos que tiene. Música Tenemos el display de conducción, ¿vale? Que sería este de aquí arriba. Y si te fijas es muy, muy minimalista. Que tienes la información, la necesaria, ¿vale? Tenemos la velocidad, evidentemente, para la circulación. Y luego debajo, si te fijas, hay una cosa muy importante, que la vamos a trabajar ahora, que no lo conocemos, que son esas dos barras, una azul y la otra verde. La azul siempre será la de que tú gastas. Cuando tú le des, verás que se pone, se barrita un poquito más, un poquito menos, es lo que tú estamos consumiendo de energía en ese momento. Tú le vas dando ahí un poquito de gas, si te fijas es azul, ¿vale? Y lo que se trataría es que tú le des un poquito más en azul. Si levantas el pie, ahora no gastas ni azul, ni carga. Pero el coche rueda y está rodando, pues gratis. Y luego, esta pantalla sí que es más grande y más chula, y esta sí que la utilizan ahí todo el rato, pues para todo. Música Otra particularidad, y lo comentábamos antes, es lo espacioso que es el coche, y sin embargo, es un coche nativo eléctrico. Sí, sí, nos da esa habitabilidad dentro más grande, mayor. No es que de sensación, si es que hay espacio, hay más espacio, porque ese túnel, como tú decías, del tubo escape ya desaparece. Todo el peso bajo, un SUV, no deja de ser un SUV, ya no, es un escalón más del ID3, por tanto, es una de las cosas que les gusta a la gente para familia y para etc. Y qué potencia tiene, porque claro, esto al final es un carro, ¿no? Como se dice ahora. Tiene un reprise espectacular, y es debido al tema eléctrico, y viene a equivaler, para entendernos todos, a unos 205 caballos de gasolina. Música Carga rápido, carga fácil, ¿cómo cargamos este ID4? El tema de las cargas, pues bueno, cargas más rápido o más lento, dependiendo en qué toma lo enchufas, ¿no? Si cogemos uno que está muy de moda y cada vez se está montando más, que sería el de 50 kW, este de 50 kW, estamos hablando que en 40 minutos, lo podrías cargar del 0 al 80%. Parece que sea el futuro, y el futuro ya llegó. El futuro lo tenemos aquí ya. Música Música Música